Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Les voy a mostrar cómo hacer una ropa fácil y sencilla para peritos sin costura. Bueno, primero vamos a amarrar aquí en la esquina. Esto lleva paciencia. Como ven, hay que hacerlo con paciencia y tranquilidad, con tiempo libre, cuando sean libres de tareas, de cualquier cosa que tengan que hacer. Miren, así va quedando. Miren. Bueno, ahí en estas dos esquinas vamos a hacer agujeros y vamos a amarrar. Como voy mostrando. En ese otro, en este también. Y en el de atrás. Y ya lo tengo previamente. Listo. Como ven, ya lo tengo previamente. Listo, chicos, entonces, para que vean. Bueno, cuidadosamente, cortamos con una tijera un agujerito bien cortado y les recomiendo que lo hagan con ayuda de sus padres porque esto puede ser un poquito difícil para los que no tienen más experiencia. Ok. Seguimos. Bueno, esto fue todo.